No se instaló la audiencia de evaluación y preparación de juicio contra el exministro de Energía, Javier Vera Granauder y otras tres personas acusadas del delito de cohecho. Este es el tercer diferimiento que se registra en el proceso penal que inició el pasado 16 de mayo con la formulación de cargos contra el exfuncionario de gobierno de Guillermo Lazo. La Fiscalía investiga una supuesta estructura que pedía dinero a cambio de entregar puestos públicos. No han trascendido las razones que obligaron a que se difiera la audiencia dispuesta hoy y tampoco se conoce cuál será la nueva fecha para la audiencia.